Estamos haciendo esto dentro de una responsabilidad social empresaria, donde la cual, bueno, nuestra empresa desde el día cero estuvo con todo esto, junto con la provincia de Misiones, las máximas autoridades, el gobernador, el ministro de gobierno, diputados, senadores, todos, todos, todos en todo momento, haciendo, o sea, un esfuerzo muy grande entre todos, para tratar de traer a todos los misioneros que está, o sea, primero evacuar todo lo que estaban de acá para llevarlo a los distintos puntos del país y ahora se está haciendo un cronograma para traer a todos los misioneros que están en los distintos puntos del país hacia la provincia de Misiones para que retornen a sus hogares. Bueno, esto todo teniendo en cuenta siempre el protocolo de seguridad y higiene, con los choferes, con la gente que está arriba del micro, separados, ¿cómo fue el viaje? Sí, sí, exactamente, es así, o sea, los viajes se hacen, o sea, el contacto se hace a través de la casa de Misiones, un teléfono que dispuso el gobierno, en lo cual se tienen que comunicar todas las personas que desean venir hacia acá, ahí se hace un protocolo donde se pide una autorización especial que el gobierno de la provincia manda a las autoridades nacionales, a la autoridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ellos autorizan para que el micro pueda cargar en frente a la casa de Misiones, en este caso, allá hay un médico que lo está controlando a todos los pasajeros y esos pasajeros, una vez que están, que no tengan temperatura, que no tengan ni un síntoma de nada, se los hace subir a la unidad y se los trae con destino a la provincia de Misiones. Bueno, algunos de los pasajeros son de acá de Posadas, otros de otro punto de la provincia, ¿cómo continúa el viaje? ¿le van bajando a todas las personas en su ciudad natal? ¿Cómo es? En principio, en este momento, se acaba de llegar el primer micro y los pasajeros que son de Posadas, acá ustedes están observando, hay un protocolo de salud pública, al cual ellos lo están controlando a todos los pasajeros, y a partir de ahí, ellos disponen de cómo se sigue el protocolo para hacerle llegar a su domicilio, si continúan en el mismo micro o vienen con la gente de acá de Posadas, bueno, ellos dispondrán cómo se tiene que seguir el protocolo. Si de ahí van a un lugar o quedan en sus casas controladas, tienen que guardar una cuarentena, como está establecido, y entonces a partir de ahí, se hacen todos los protocolos como corresponde. ¿Cuántos viajes más estiman ustedes que van a hacer? No, no tengo, o sea, la verdad, la cantidad de personas que hay para repatriarlo tiene en este momento el gobierno de la provincia. ¿A pesar de este micro ya se pidió otro o no? Sí, sí, exactamente, se están contabilizando, yo tengo entendido, no sé, según alguna fuente, que habría como 600 misioneros que estarían fuera de sus hogares, que son la gente que tendríamos que traerle hacia la provincia de Misiones. Son personas que estaban, la mayoría de ellos, por cuestiones de salud, se encontraban en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, a través de la Casa de Misiones, en Posadas, se activó un protocolo para traerlos a estos misioneros de vuelta a la provincia. Nosotros le hicimos los controles de signos vitales, para ver si hay algunos de ellos presentan algún signo, sobre todo temperatura. Bueno, se le hace el registro de cada uno de ellos, hay algunos que son de acá de la ciudad de Posadas, hay gente que son del interior, y bueno, con los registros de cada uno, se le recomienda la cuarentena de 14 días, cada uno en su domicilio, y nosotros, con los datos que recabamos, les hacemos el seguimiento vía telefónica, diariamente, para ver cómo están, si lo están cumpliendo, y en todo caso, si en algunos de ellos, en algún momento, les aparece algún tipo de sintomatología. Pero cada uno se va a su domicilio a hacer la cuarentena, y nosotros les hacemos el seguimiento. ¿Firmaron algún tipo de declaración jurada, o esto es una recomendación, o más de la cuarentena? Todos tienen su declaración jurada, que es una reglamentación, una norma. Que lo firman allá en Buenos Aires, antes de salir de casa de emisiones. Exactamente, nosotros acá le hacemos el registro, y distribuimos los registros, a los que son de Posadas, nos quedamos nosotros, acá en la zona capital, y la gente que es del interior, de acuerdo al municipio que es, los datos nosotros las enviamos a las zonas sanitarias respectivas, y cada zona sanitaria se hace cargo del seguimiento de estos pacientes en el interior. Nosotros, particularmente, nos hacemos cargo de los que son de la ciudad de Posadas. O sea, todos los pasajeros, hasta los del interior, ya fueron revisados acá, y directamente ahora van y tienen que hacer la cuarentena en su ciudad. Exactamente, cada uno van a su domicilio, van a hacer la cuarentena, y nosotros le hacemos el seguimiento vía telefónica. A los de Posadas, nosotros que somos de zona capital, y luego del interior a sus respectivas zonas sanitarias.